Hola que hay, buenas tardes, bienvenidos al canal de Rocío y sus secretillos, aquí estamos de nuevo Me alegro mucho de veros, perdonad la tardanza, pero bueno La salud, no puedo poner una excusa porque no la hay, no es excusa, es verdad La salud es una mala consejera Quiero ponerme, pero siempre estoy un poquito mal Y hasta ahora que es cuando yo me puedo poner mejor, pues siempre estoy un poquito pocha Bueno pues, dada el gusto que habéis tenido por este tipo de vídeos Pues os voy a hacer otro vídeo parecido Serán mis 5 coloretes por menos de 10 euros Los he estado buscando y no tengo más Tengo solo otros 5 Así que tengo que gastarlo antes que otra cosa Labial este Demua Power Pouch Acrylic Bueno Se mueve Se sale muy lindamente, pero se sale por la esquina Bueno, ya quédate quietito, por favor, que voy a hablar al vídeo Pero no me gusta, está un poquito regulinche Aquí No tenéis una youtuber que se pinte el labio en directo, yo sí me lo pinto Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo Yo soy una persona muy normal y muy corriente Bueno, os voy a empezar a mostrar los coloretes que tengo Este 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 Y este Y os lo voy a empezar a mostrar Son 5 coloretes por menos de 10 euros Que la verdad está muy bien El primero que me voy a mostrar Que la verdad está en boga ahora Es de Mercadona Y no lo tengo usado, pero lo probé allí en Mercadona y me encantó Es este Es una paletita Que trae muchos colores Entre ellos Unos cuantos colores Salmón, melocotón Este es con brillo Este que está aquí Después lo Rosa Baby Y sobre todo mucho color melocotón Me gustó muchísimo No recuerdo el precio, pero evidentemente está Muy, muy por debajo De los 10 euros También me regaló mi marido La El polvo blanco traslúcido de Mercadona De esta colección Uy, chiquillo, que bueno ese polvo, eh No hace falta gastarse mucho Porque el polvo fijador ese Te lo deja todo niquelado El polvo si lo tengo en uso Pero esto no Así que Hasta que no termine uno por lo menos Aunque si veo alguno que me gusta mucho Si me lo pillo, pero Esta es mi primera Sugerencia Que es Verdaderamente Una maravilla, eh Esta paletita de coloretes Es una verdadera Maravilla Vamos Ahí están casi todos los que a mí me gustan Desde luego Después tengo The Honey Queen De W7 W6 No W7 The Honey Queen Honey, eh Uy, no veo Honey Convot Convot Blusher Este es el típico Que habréis visto Toda Que es el de Celdita De abeja Ay, no sé capaz de sacar esto Porque Este es el caucejo Bueno, no sé capaz Cuando vaya a meterle la mano De alguna forma lo saqué Pero Eso es muy padre De la paleta anterior Solamente que ahí tiene un Un color Entre gris y terracota Que si lo mezclas Quedan bien Pero Si te quedas simplemente Con el color de ese gris oscuro Que ustedes estáis viendo Está la cosa regular, eh Así que mejor No consigo mejor imagen No, yo grabo desde el móvil Pero el móvil mío tiene imagen buena, eh Espero que esté bien, ¿no? A ver si busco el flash Luego y Yo grabo con flash Este es otro De Honey Queen Ya llevamos Dos paletas Esperen un momento A ver si tengo aquí Que el otro día me dio La impresión De que tenía aquí Muy, muy cerca Eh, no No, 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 no Sí Sí, sí, sí Se me ha caído una cosa Pero He encontrado el flash Así que a ver si Puedo enseñar las cosas No creo Pero bueno Cuerpo de tierra Yo voy a ver si Os pinta Es que se me ha caído otra cosa, hija Perdonadme, chicas Este jaleo que llevo yo Solita forma La voy a volver a poner Ahí delante, ¿vale? A ver Parece que soy una mía mejor Lo que mejore mucho No es que mejore mucho Pero bueno Mi gozo en un pozo No funciona demasiado bien Con tanta claridad Por la calle Estamos, gracias a Dios Con mucha claridad Entrando por la ventana Bueno, nada El invento Me ha salido mal Este va por las noches Pues de Honey Queen Es una mezcolanza De coloretes Como esta Solamente que lleva uno Como muy Como muy perlado Muy gris Grisáceo Pero mezclado junto Ya os digo que es Un colorete Que merece muchísimo la pena Segundo envase Que he comprado de este Por tanto Estos dos Los recomiendo muchísimo Ahora Os enseño este De Isadora No es tan oscuro Como lo estáis viendo ahí Es un rosa bebé En mi caquiseta ¿Veis? Es un rosita bebé Pero no es tan oscuro Sin embargo En algunas ocasiones Me gusta No siempre Pero en algunas ocasiones Me gusta No es De ponerlo todos los días Porque mirad Es súper rosa Así Es Ese rosa No es tan oscuro Es Un rosa bebé Que se va subiendo Conforme tú te vayas poniendo cantidad Es modulable al color Evidentemente Este Me gusta También Yo que realmente Los colores de que tengo Me gustan Porque si no No me lo hubiera comprado No soy una persona Que no le gustan las cosas Después de comprárselas Y tengo Este Que este es el tono Me lo es cotón Por Por Eh Uy Está borrado por detrás Por excelencia Que es de MAC Este Este no vale 10 euros ¿Vale? Os la saco De la colección Pero es que Los quería enseñar Así que realmente Tengo 4 coloretes Este Vale más de 10 euros Pero mirad Y esto Es pimenta Es que no quiero Esto es pimenta Lo que nadie sabe Mira Estupendo No recuerdo Tiene bastante tiempo Este colorete No recuerdo Cuanto me gustó Porque lo Que yo uso más a diario Si que Si que verdad Que No tienen No tienen tanto tiempo Pero Este os lo recomiendo Y es el número Os lo pongo aquí en cámara A ver si soy capaz De Sois Capaces De mirar El país Bueno Lo siento Si os encuentro El número Lo pongo ya Ahí abajo ¿Vale? Y por último Que el único Que hemos sacado Son 4 cositas Por menos de 10 euros El único Que hemos sacado De ese pack Es el De MAC Os enseño este Este rosa Colón melocotón También clarito Que ya está Borrado el dibujo Y este Seguro Es de Essence No sé de qué colección Pero se ve Que es una colección Donde llovía No tengo ni idea Ahí llovía Porque está Para agua pintado No tengo ni idea Pues bueno Chicos Chicas Amigos Bombones De chocolate Bombones De caramelo Para mí Este es el Consentido Y los otros 3 Sobre todo La paleta Mercadona Me ha parecido Un acierto Absoluto Los productos De Isadora A mí me gustan mucho Ya sé que hay una web Pero antes yo tenía Una tienda física Muy cerca Y me gustaba mucho Comprar en Isadora En Douglas Que es la marca de Isadora Me gustan mucho Sus hermaltes Me gustan mucho Los productos Pero no tengo ahora La ocasión Este es El niño bonito Por decirlo De alguna forma Y después Está El de Honey Q Honey King Honey King La reina De la miel Ya está La reina De la miel Para que me voy a Atragantar Este me gusta Mucho También Y este De Essence Me gusta Mucho Pero mi rey Es este Así que Pues chicas Chicos De momentito De momentito Este es el video Que voy a subir Ah bueno Ahora tengo que subir Otro Pero voy a pasar un ratito ¿Vale? Y después ya Me lo contáis Que paséis un feliz Domingo Aunque llueva Aunque haga calorcita Aunque todo Que lo estéis pasando bien Y que estéis en familia reunidos Con los cuñados Con las cuñadas Que más datos tales Cada domingo Yo eso Yo No me reúno Porque yo la tengo La familia Muy lejos Así que Nada Eh Un besazo Muy grande Si os gustó Mi video Por favor Suscribiros Desde el móvil Aquí Os encontraréis La Suscripción Y desde El ordenador Os encontraréis Aquí La suscripción Si queréis Que llore No os suscribís Pero si queréis Que no llore Suscribiros Hacerme Que lleguemos pronto A ese Cifra mágica Que mentalmente Cruce hacia el meridiano De De muchas otras cifras Que te han tenido Estancada Que es Los 500 Por favor Hacérmelo Estábamos trabajando En ello Estábamos trabajando En ello Y Sin salud No se puede trabajar Pero estamos trabajando En ello Los que sabéis A quien me refiero Ya está Me dio A ver El presidente Que fue en un momento dado Explico Que si no Voy a parecer tontita No Que fue presidente En una ocasión Después De Antes de Zapatero Fue el presidente El señor Alnar Al principio Era como Tiene una señora Tiene su señora Que era la alcaldesa De Madrid Esa ya la contó Otro día Y al principio Le estaba estudiando Estudiando inglés Y como se hablaba mucho Con el americano Con George Bush Creo que era En uno de los cortes De las noticias Salió él hablando Estábamos trabajando En ello Con un inglés Muy americanizado Y por eso De alguna manera Me ha venido a la cabeza Por eso lo digo Que Que Y su señora Toma gracias A un par que no lo sepa Este último mundial Antes de irse Esta última olimpiada Antes de irse Que ya se ha ido Hace bastante De la alcaldía Su explicación Atención Yo me atranco ¿Eh? Quien quiera Quédeme bien Y quien no Pues él lo que tiene Su Explicación fue Que bueno Que había que darle El lado Olimpiada España La Olimpiada Y toda esa historia Porque ¿Dónde más Se iban a poder tomar Un relaxing Café En plaza mayor? No digo nada Un amante De las letras No dice Un amante Un amante Relacing Cap Of coffee In the plaza mayor Era la palabra Esa 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 Me ha venido A la cabeza Este tema Son temas Que van Y vienen Como Como cualquiera ¿Vale? Que no se ofensa Ojo En que de aquí Ni se ofende Ni a la derecha Ni a la izquierda Ni al centro Ni a los que están Sentados Ni de pie Desde aquí No se ofende a nadie Y previsiblemente No se habla de política Porque es un coñazo Bueno pues lo que os dije Suscribiros Si no estáis suscritos Por favor Compartid el video En redes sociales Y Para saber que yo Os sigo haciendo De las cosas No tengo tantas cosas Realmente Pero De las cosas Que yo tengo De maquillaje Y la Hagamos Como eso En secciones Pues yo La haré hoy Hoy Y otro día Vaya Yo lo Os la haré Os lo Prepararé Para hacerlo ¿Vale? Tengo videos Por hacer Pero Digamos que Anímicamente No estoy demasiado Bien como para Hacer los videos Que yo Tengo ganas De hacer Así que Ante Ante ello Lo mejor Es Quedar Se quieta Hemos Bienvenidos A los que os habéis Suscrito Muchísimas Gracias Estáis En vuestra Casa Y Bienvenidos Seáis A todos Pronto Haré un video De Recomendación De canales Y Nada Pues ya está ¿Qué más? ¿Si me olvida algo? No Dentro un ratillo Nos vemos otra vez Me voy a echar agua En el gañote A ver si Soy capaz De no atrancarme más Que tengo Tanto nervio Me atranca No Los nervios No Bueno Bueno Lo mío Chicos Chicas Bombones De caramelo Bombones De chocolate Que paséis Estoy pasando Un día Estupendo Yo aquí En mi Cuarto Con luces Que No se puede vivir Más la vida Que un cuarto Con luz No hay más Que te entre Ese pedazo De luz Por fuera Ah Ya sé Que O a lo mejor Puedo y Os sigo enseñando Mis bar O mis barbies Mis nansies Mis barbies Espero que os haya gustado Que Si queréis vídeos De esta forma Me los decís Y yo con lo que tengo Voy Chafando Voy buscando Y lo que no tengo Pues no No lo tengo Paletitas No tengo muchas paletitas Pero alguna que otra Tengo También puedo ir sacando Las que más me gusten Y las que no De entrada Os digo Que respecto El mundo paletil El año pasado Y el otro Me compré No Este año Que estamos ahora Y el anterior Me compré Me compré Las paletas Que vienen Por navidad Y me gustan Los colores Están muy bonitas Las de Mercadona Pero Son demasiado Polvorientas Entonces Tienes que ponerte Una buena Prebase Porque si no Se denota Que es como Que te lo has puesto ahí Y la has mezclado todo Y entonces Tiene un batiburrillo En el ojo De colores Eso es Pero vamos Me gusta Me gusta Y si la mojo Un poquito El pincel De precisión Y tal La voy haciendo Y salen Muy buenos colores Pero no son De mis preferidas Desde luego Las de Mercadona Son pues eso Muy bonita Muy preciosa La de este año Si no quiero recordar mal Venía con la forma De un iPad De eso De hecho La única cosa Que yo compraba Así por Que me entró Por la vista Es la paleta esa Aún hasta bien Desde que había Comprado la del año pasado Y era un trullo Gordo Esa la compré Porque era La solapa Ponía de Lip Blue Y era una solapa Como la solapa De un iPad Está muy Y vamos Es monísima Yo esa la uso Mojando el pincel Y Y me voy Que va a volver Dentro de un minuto Pero me voy ya Mil besitos Dos mil Gracias por verme Os quiero mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video